Buenas gente estamos aquí con un nuevo video de Slender Woods En el episodio pasado prácticamente nos tuvimos que internar o introducirnos como en un subterráneo Donde tuvimos que conseguir una llave Y con esa llave nosotros tuvimos que volver a escapar del subterráneo Siendo perseguidos por el Slenderman obviamente Para introducirnos a una especie de mansión La verdad no se que nos prepara en este capítulo Lo desconozco completamente Solo se que entramos a una mansión Y la verdad desconozco también cuanto tiempo queda de juego Porque al ser un juego indie obviamente tampoco va a ser un juego como de dos horas de duelación Claro quizás tenga una Quizás logra abarcar un capítulo más aparte de este Que voy a subir a Youtube un poco más tarde Pero déjame en modo historia carguemos Y nos quedamos en la mansión aquí exactamente Vaya estamos aquí en esa mansión Nosotros podemos volver a salir si queremos Pero tenemos que hacer algo en esta mansión El que no tengo idea Lo primero que podemos percibir es un cuadro de Slenderman Que curiosamente este cuadro de Slenderman veo que tiene cara O sea aquí tiene boca, nariz y ojos A diferencia del diseño original de Slenderman Que claramente es una cara sin expresión Va, tenemos aquí un reloj Dice, que raro Dice, el reloj no tiene las agujas del reloj Prácticamente eso le falta Tenemos una nota aquí Que dice This place is a dead end Este lugar no tiene salida Es como un camino sin salida No hay nadie aquí No hay ni un jodido teléfono Maldita sea Estoy prácticamente atrapado en este puto bosque He intentado saltar la defensa O la barricada de la mansión Pero esa criatura inmediatamente aparece por el otro lado Desesperando por mi Está en todas partes y no me va a dejar escapar Constantemente yo estoy volteando a ver si está ahí Y parece ser que mientras más yo Voltee a ver Me perdí Dice Ah, dice que mientras más yo voltee a ver Más siento que está ahí Más fuerte y más dolor Se vuelve mi dolor de cabeza ¿Qué demonios está pasando? Dice, por la gran puta Prácticamente, así te voy a entender Por fuck's sake Por la gran puta Dice, no puedo ocultarme más Voy a matar esta mierda Voy a matar esta cosa Dice Voy a ir a Saumil No sé qué significa eso Donde hay una especie de arma Una motosierra al menos Para matar esa dominación Al menos Al menos esto va a ser la última cosa Que yo voy a hacer Este tío Está más muerto Que la madre que lo parió Dice I wonder what happened to the Cody guy Me pregunto Qué habrá pasado con el chico Llamado Cody Está más muerto O sea, este tío está muertísimo Dice Esta puerta Que da Al basement O al Creo que al No ático Es como la otra palabra Se me olvida La La El sinónimo de ático Un sótano Está sellada Vaya Este tío va a estar muerto O sea, si voy a intentar matar Ese tío está muertísimo Vaya Entremos acá Vaya Estamos como en una especie De habitación Que la verdad tiene O sea, el que vivió aquí Tiene unos gustos muy artísticos Muy raros Vaya Vemos que está hecho un desastre Aquí Aquí hay cuadros por todos lados No, no, no El copyright, weón El copyright No, no, no Fuera de aquí Merga Me va a caer copyright, weón La puta madre, weón Merga El copyright, weón Ay, 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 ay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué fue eso? ¿Escucharon eso? No sé si el En el video record Alcanzó a identificar Ese audio Escuchamos como una especie Como de Como que alguien Empujó algo, ¿saben? Así que para Mientras yo no voy Ahí, ni un carajo Yo zafo irá ahí Yo preferiría aquí Donde hay una precioso Creo que es un ciervo Siendo claro El diseño de la mansión Está increíble O sea, para ser una mansión Que chiquita Está precioso el diseño La verdad Yo Yo felicito A los que hayan creado Este juego Que La verdad Ya voy a investigar Quien lo creó Porque el juego Está precioso Para hacer un juego Indy 100% claros Vaya Uy, mira lo que acabamos De encontrar aquí He encontrado La manilla del reloj Que marca la hora Me faltaría Entonces encontrar La manilla del reloj Que marca los minutos Vaya Sacamos de aquí Porque yo creo Que no hay nada más Que hacer aquí Poder robarle la manilla Del reloj A este reloj No, no puedo hacer nada Vaya Lo bueno es que Ahorita no se nos hace Necesito ocupar la linterna Va, lo ideal sería Extraer la Verga Pero que miedo Miren eso Oh, la puta madre Que cuadro más A mi la verdad Me daría mucho miedo O sea Tener cuadros así Imagínense despertar un día Y lo primero que ver Es este cuadro Vaya Lo más probable es que Ay, la puta madre Slenderman Acaba de entrar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se escucha como que Si alguien está intentando Forzar la entrada De una puerta Es como que alguien Está taquilando la puerta Vaya Lo primero que podemos ver En esa habitación Es un espejo roto Supongo yo Que esto es una biblia Dice El buen libro ¿Qué dice aquí? Ah, no Dice El libro del bosque No sé si yo soy ciego Porque la verdad El texto del libro Está muy pixelado Pero yo creo que dice Forest book No sé si en la caja En el comentario Alguien me puede dejar en claro Que es lo que dice ahí Porque la verdad Mi vista tampoco Espera la gran cosa Dice el libro del bosque Aquí hay una vela Un vidrio roto Y vemos otra vez Uno de estos cuadros Culeados Que la verdad Dan Dan Grima Da miedo Uy, la llame de la hora Pero antes que no En este cofre No puedo abrir El cofre Increíble Dice He encontrado La ¿Qué fue eso? Si, Slenderman ha entrado A la casa Señores Slenderman acaba De entrar a la casa De verdad Yo no sé Que es lo que voy a hacer Pero acaban de forzar La entrada a la puerta Ah no, miren No es que alguien Haya forzado La entrada a una puerta Es que inmediatamente Acaba de entrar Por la ventana O sea yo En la habitación de aquí Alguien estaba intentando Toclear la ventana Verga Slenderman Ven Bueno es que la verdad No sé si es Slenderman O Va Quiero dejar en claro algo Slenderman No solamente es Slenderman Saben No sé Cronológicamente En qué tiempo Se ambiente este juego Pero Slenderman Tiene una serie De secuaces Ustedes se acuerdan En Slender Rival Cuando Que vimos a bastantes Secuaces de Slenderman Encontramos a Kate Creo que Kate se llamaba La que parecía Jeff the Killer Encontramos a Kate Y encontramos A una especie de monstruo Que la verdad Todavía no sé quién es Porque como yo no me voy a perder Los juegos Y todavía me queda pendiente Subir el último capítulo De Slender de Rival Que es Mostrando algunos capítulos Extras Que lamentablemente La versión que yo tuve No la pude mostrar Pero Slenderman tiene secuaces El punto es que Slenderman Tiene secuaces Así que hay dos cosas O entró Slender aquí O entró un secuaz O sea no hay otra forma Vale Lo ideal sería Entrar O ir a poner Las manías Del reloj Supongo yo Que recuerden Que había una puerta abajo Que también estaba bloqueada Supongo yo Que al poner Las manías Del reloj Eso me va a dar Una llave Espero yo Un arma Una de dos O algo para escapar Vale señores Que quede claro Yo estoy jugando Ahorita mismo A las 5.47 de la tarde Está siendo un viento De proporciones épicas En ese lugar Literal Y como No sé si ustedes lo saben Pero yo vivo cerca de un bosque O sea literalmente Estoy a Nada de un bosque Entonces Yo estoy sintiendo La verdad Un poco de miedo O sea me siento inmerso En el ambiente Vaya Ay la puta madre Es que señores Aquí en esta O sea Yo creo que son los secuaces De Slenderman Porque Slenderman Se puede teletransportar Así que yo dudo muchísimo Ah no no Aquí acabo de estar No y aquí se me va a activar La música con copyright Así que saco Vaya La cosa está que Slenderman Se puede teletransportar Así que no tengo La idea que puede entrar aquí Así que supongo yo Que es un secuazo o algo Vaya pongamos Las manías del reloj Ahí están Supongo yo Ay 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 Algo se había bloqueado Soy yo Ah si de la puerta Supongo yo que la puerta Se había bloqueado Si la puerta se había bloqueado Gente Mi cabeza Que demonios Me está pasando Esa creatura del bosque Está afectando mi cordura Si de que es la clave De Slenderman O sea Slenderman Uy la puta madre Weo Ay la puta madre Weo Bueno gente Voy a dejar el video Aquí La verdad No se Pero yo creo que Este juego Nada de finalizar Voy a hacer El último capítulo Aparte de este Y pues Lo dejamos hasta aquí señores Espero que les haya gustado el video Suscríbanse Denle like Y por supuesto Yo voy a estar subiendo shorts De vez en cuando Este capítulo Con algunas partes relevantes Por ejemplo La música de copyright Que seguro me va a caer copyright De los cojones A pesar de que mi canal No se ha monetizado aún Pero me va a caer copyright Así que Bueno independientemente Como sea Ahí está Espero que les haya gustado el video señores Esta semana que viene O quizás Este fin de semana Voy a subir El otro capítulo De Lender Goods Así que Gente cuídense Hasta pronto Así que